¿Qué tal a todos? Soy Cass y el día de hoy hablaremos sobre 5 motivos por los cuales eres gordo Si, yo me estoy preocupando siempre por ustedes y la verdad es que sé que muchos tienen un poquito de sobrepeso Se preguntan, Cass, estoy haciendo ejercicio, no pierdo grasa, ¿qué está sucediendo conmigo? Tranquilos, que el día de hoy yo les tengo la respuesta y no se imaginarán lo que se viene Así que si les interesa, empecemos Ok, empezamos con el primer motivo de esta lista La verdad es que es algo muy sencillo pero que mucha gente no tiene en consideración Y es la falta de actividad física Si, este es un gran motivo por el cual mucha gente padece de sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida ¿Por qué? Porque no hacen ejercicio, pero no me refiero a irte al gimnasio, apuntarte al crossfit, hacer calistenia No, no me refiero a tener una rutina específica, sino a la falta de ejercicio en general No salir a caminar por las mañanas, no dar unas vueltas, no completar cierta cantidad de pasos al día No montar bicicleta, siempre ir en transporte público, en el auto, en la moto Cosas tan sencillas como por ejemplo en los centros comerciales Yo siempre veo que hay mucha gente que siempre espera para subirse a las escaleras mecánicas O sea, ni siquiera se toma la molestia de subir por los escalones simples La verdad es que serviría mucho hacer eso a largo plazo Te va a funcionar bastante bien Te va a fortalecer un poco las piernas Haciendo un mínimo de ejercicio Caminando también, como dije, montando bicicleta Y últimamente ando montando bastante bicicleta Unos 20 o 30 minutos, dos o tres veces por semana Y me va excelente Esto, como lo digo, no te va a volver la persona más grande del mundo No te va a volver la persona más definida Con los mejores abdominales Sin embargo, te va a ayudar muchísimo a quemar un par de calorías extras Y otra cosa más que también ayuda muchísimo es el sexo Sí, mucha gente se preguntará ¿Cas debes estar bromeando? Claro que sí, el sexo es algo fundamental para perder peso De hecho, es una actividad aeróbica que quema muchas calorías Obviamente, jalarse el ganso no funciona Así que no estén aprovechando eso La verdad es que ayuda muchísimo cualquier actividad física Ese es el punto número uno Punto número dos Sí, las bebidas Las bebidas nos causan grandes problemas ¿Por qué? Porque son algo fácil de ingerir Pero tenemos que tener mucho cuidado Como sabemos, cada cosa que ingerimos tiene calorías Que se representan en forma de energía Pero cuando esa energía no es gastada No recurrimos a ella Lo que hace es acumularse en nuestro cuerpo en forma de grasa Y es lo que no queremos hacer Entonces, si bebemos cosas como alcohol Por ejemplo, pongan cerveza, vodka, ron, whisky O lo que quieran tomar un fin de semana Pues no pasa tanto No nos pasa a mayores que son cuidadosos Pero si ya bebes dos, tres veces por semana Con cierta frecuencia Hay que tener cuidado Porque esas bebidas lo que van a hacer es acumularse en tu cuerpo Y eso es algo que tú no quieres Porque no quieres verte gordo Quieres verte definido Porque ya está comenzando a hacer un poquito de calor Y quieres estar mamadísimo Para verte bien en el verano Y puedes conocer más gente O simplemente verte bien Ahora, no solamente es el alcohol Sino bebidas también como las Coca-Colas O cualquier refresco azucarado Son bastante malos De hecho, hace poco estuve escuchando A un nutricionista decir Que beber un cubo de naranja solo Es casi lo mismo que beberse un vaso de Coca-Cola Porque simplemente No absorbes toda la culpa Que es lo que tienen los nutrientes Sino solamente la frutosa Y los azúcares que contiene la fruta Entonces, por ahí como que quizás Es mejor ingerir las cosas Directamente en su forma sólida Además que te deja Una cierta satisfacción Para evitar comer De más azúcares O cualquier alimento Que contenga muchas calorías Por cierto, cracks Como yo siempre estoy pensando en ustedes Hice una rutina Llamada Rutina Coca-Cola Porque esta rutina Es quema grasa O sea, quema todas las calorías Que contiene una Coca-Cola La pueden hacer Como en unos 20 minutos 10 o 20 minutos Dependiendo de la intensidad Que quieran darle Se los dejo aquí en la descripción Y si no quieren hacer eso también O quieren realizarla A punto conmigo Les voy a dejar Esa rutina en Calistenia Para que simplemente Vayan al enlace que está abajo O a dejar en Calistenia Y hablan esa rutina directamente Van a poder entrenar Verán como se hacen los ejercicios Series, repeticiones Y el tiempo que se vayan a demorar Así que es así de sencillo Punto número 3 La falta del sueño Está asociada a la obesidad O al sobrepeso Esto no solamente porque te dicen Ah, no dormiste bien Estás comiendo mal Y nada de eso No Esto se asocia a un cambio hormonal Porque las hormonas Leptina y Grelina Se ven afectadas Cuando tú no vas a vivir ¿Qué quiere decir esto? Que estas hormonas Lo que hacen es mandar Impulso en el cerebro Que indica saciedad Por tanto Cuando tu cerebro Indica que ya has comido suficiente Pues ya no necesitas comer más No comerás más carbohidratos O incluso proteínas O demás Simplemente ya cumpliendo Tus requerimientos diarios Te sentirás satisfecho Si es que has dormido Lo suficientemente bien Se recomienda dormir Entre 7 u 8 horas Sé que mucha gente No lo hace por estudios Y demás Pero siempre hay un tiempo Para eso Puedes darte una siesta Durante el día En un rato libre Que no tengas nada que hacer Hay gente muy ocupada Yo normalmente estoy Ciertamente ocupado Y no duermo Durante el día Pero si que ahora He cambiado mucho Mis hábitos Y me siento Con mucha más energía A pesar de que me levanto Mucho más temprano Duermo como a las 12 de la noche Y me levanto a las 7 7 y media Casi a las 8 Y me siento con mucha más energía No lo hago porque tenga un trabajo Que me indique salir temprano Pero lo hago realmente Porque me proporciona Esta satisfacción De ser más productivo Durante el día Y por tanto Me siento con mayor energía Y mis niveles hormonales También se reflejan ahí Por tanto Mis entrenamientos Son mucho más productivos Y me veo mucho mejor O al menos Tengo una mejor cantidad De fuerza Mejor desarrollo muscular Y muchos otros factores más El siguiente punto Es bastante importante Y es la falta de control En las porciones Esto quiere decir Que no tenemos Una estructura Una dieta Una dieta indica Una cierta alimentación En base a un objetivo Tu puedes mantener Una dieta para perder peso Una dieta para mantener Tu cuerpo Que es lo que yo normalmente hago Y una dieta para ganar Masa muscular Que es lo que yo hice En el pasado Que es para estar Como estoy ahora Con 30 kilos más Y pues si no me creen Les dejo una foto aquí De como era yo antes Para que sepan Que realmente he sido flanco En fin Lo que trato de decir Es que deben controlar Las porciones Existe algo que se llama La cuenta de calorías O contabilizar calorías Mejor dicho Pues esto significa Que hay aplicaciones En las cuales Tu anotas Todo lo que estas comiendo En las cantidades Y al final te arroja Un balance energético De lo que estas comiendo Es decir Las cantidades totales De calorías Para saber Si estas por encima De lo que deberías Estas exactamente En el límite O estas por debajo Si tu quieres perder peso Deberías estar por debajo Lo cual es un déficit calórico Normalmente Nosotros deberíamos Consumir Como humanos Promedio Entre 2000 Y 2500 calorías Así que si tu quieres Así que si tu quieres estar Por debajo De tus calorías Deberías estar por debajo De 2000 calorías Esto normalmente se calcula Con algo que se llama Metabolismo basal Y se multiplica Por la cantidad de actividad física Que realices Entonces puede ir variando Mucho en esa parte Les recomiendo que investiguen Y si no Les sale un video sobre esto Así que si están interesados Díganmelo aquí abajo Y también si quieren un video Sobre como ganar masa muscular O 5 motivos Por los cuales seré flaco También comentenlo Y yo haré ese video Hemos llegado al final Y el punto número 5 Es el estrés Si Esto es una grave falta A nuestro cuerpo Pues cuando estamos estresados Cuando tenemos mucha carga Emocional Pues esto resulta Expresarse en nuestro cuerpo Incluso físicamente O sea A veces salen Manchas Cosas así Pero también se expresa Por dentro Y es una acumulación de grasa Lo que terminamos haciendo Además que este cambio hormonal A veces nos incita A comer más Como hablamos De las hormonas pasadas Pues esto hace Que nuestro cerebro No tenga cierta saciedad O comamos simplemente Por el hecho de sentirnos mejor O sentirnos estresados De alguna manera Entonces Hay que evitar el estrés ¿Cómo lo hacemos? Pues tratando de controlar La ira Por así decirlo Controlando un poco mejor Nuestras emociones En el caso de dormir bien También nos ayuda bastante Así que Todos estos puntos Van relacionados Hacia el estrés también Hay que controlarlo Y si no lo controlamos Por nuestra cuenta Si hay medicamentos Pero no se los voy a recomendar Porque no soy doctor Así que Es mejor que vayan a su médico Lo consulten Y les digan Pues lo que tienen Sus problemas Siempre es bueno Recurrir a una ayuda profesional Para tener mejores resultados O curarnos De algún mal que tengamos Y bien Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y les tengo una apuesta Para ustedes O bueno Les voy a proponer algo Quiero que ustedes me digan Si sienten que son flacos O gordos O se encuentran En buen estado físico Y yo haré una rutina En base a lo que ustedes me digan Si me dicen muchos Que tienen sobrepeso Pues obviamente Haré una rutina Quema grasa Muy efectiva Para ustedes Si me dicen que son flacos También haré una rutina Mucho más específico Para ello Y si ustedes Están mamadísimos Están fuertes También les tengo Una buena rutina Un poco más avanzada Así que nada No se olviden Que también estoy Muy activo en Instagram Me pueden seguir por ahí Subo rutinas Información Siempre estoy comentando Cosas nuevas Así que pasen A seguirme por ahí Muchas gracias A GMO Sports Que siempre nos está apoyando Y sin nada más que decir Un saludo para todos Y nos vemos en la próxima Chau